Bueno, peña, pues esto empieza ya, macho. Hoy partido en Divicua, hoy nos tiene. Y salgo desde los inicios y vamos a ver qué pasa, tío. 45 pilotos en pie y estamos dentro de la arena. Vale, no son dunas. No son dunas. Macho, no había ningún botafumeiro. No había ningún botafumeiro. Vamos a confiar aquí en la esplanada, tío. Joder. Vale. Dos botafumeiros ahí, tío. Vamos a ver, macho. Venga, corre. El churro este, yo que sé, tío. Macho, joder. Lo cogen los demás y va a 300. Lo cojo yo y no corre. Esto es la hostia, tío. Vamos a ver. ¿Qué eres tú? Hostia, es una masera que te levante. A ver, macho. No hay nadie para retar, tío. No hay nadie para retar, tío. ¿Dónde están los 45, macho? Pues en algún lado tienen que estar. Digo yo, macho. Pero aquí no veo ninguna flecha en el mapa. ¿Qué eres tú? ¿Vuelvo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Venga, vámonos por otro lado, tío. Uy, una flechita. ¿Qué será? ¿Qué será, tío? Ven aquí, tío. Ven aquí. Ven aquí, macho. Hostia, eso... ¿Zona azul? ¿For focus? ¿Puede ser? Joder, macho, no corres, tío. Hostias. El for focus nivel 5, tío. For focus nivel 5, tío. Y hay que subir, tío. Y hay que subir. Venga, desfiladero, tío. Venga, tío, tira. Tira, tira. Macho. Este tiene que subir mejor que el focus, sí o sí, tío. Joder, macho, como se viene abajo, tío. Hay que hacer zigzag. Venga, tío, no me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Joder, macho, tío. Vamos, tío, que eres un maseratil levante, tío. Tú puedes con el focus, joder. Venga, tira. ¡Oh, tío! Venga, tira, coño. Macho. En primera, ¿eh? En primera, tío. Vale, hemos subido. Hemos subido, menos mal. Menos mal. Hay un tío ahí, macho. Hay un tío ahí, tío. Venga, tú, llega. Joder, macho. Madre mía, con el reto este, tío. Para un nivel 6, joder. Se ha cagado vivo. Hostias, hay un proco. Vamos a ver, que había gente ahí, tío. Vale, porche. Y hay que mirar. Estamos en caldera, tío. Hostias. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no lo sé, tío. Porque últimamente las reducciones, macho, engañan, ¿eh? Te crees que estás en caldera y luego... Y luego no. No sé si bajar, tío. Yo creo que voy a bajar, macho. Es que ni nadie aquí, tío. Vamos a ver. Pero todos los retos vienen para acá, ¿no? Yo voy a bajar, tío. Yo paso. Paso, macho. Voy con un nivel 6, tío. Subo bien. Hostias, no me has retado, tío. ¿Por qué no me has retado? Hostias, macho. ¿Qué coches llevas? Pero, ¿qué coches lleva ese, tío? ¿Qué coches lleva ese, por Dios, macho? ¿Lo habéis visto, tío? Os quiero saber qué coches lleva. Venga, ya. Con un Audi S, uno no te lo crees tú ni harto vino que ibas a esa velocidad. ¿Lo habéis visto, tío? ¿Cómo estaba bajando? No sé. Vamos a ver. Espero no encontrarme sorpresita. ¡El estadio se reduce! Macho, os habéis dado cuenta cómo bajaba, ¿eh? Era imposible que bajase mejor que yo, tío. Ese Audi S, uno. Nivel 4, tío. Y encima, malo. Venga, ahora. Ahora. Vale. Ha decidido ir por las piedras. Tú vete por las piedras, tío. Que yo me vi mejor por aquí. Macho, que mosqueo lo de ese, tío, ¿eh? Y espérate. Y espérate. No me jodas, tío. No me jodas. Que se queda parado. Bueno, voy sobrado, ¿no? Vale, 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 vale. Joder, macho, que mosqueo, tío. Hostias, tío. Vale, se había cagado vivo. Venga, vamos a ver. Que me da... Joder. Tío. No puede ser el Porsche cayendo, tío. Por aquí no. Vamos a ver. Vale. Vale, aquí está la gente. Van a venir a por los botafumidos. Me tengo que preparar bien para el reto, ¿eh? Vamos a ver, tío. Ahí parece que estaban lejos. Vamos a buscarlos. 23 pilotos en pie, ¿eh? Y ni me he fijado si había niveles tochos o no, tío. Va, ahora sí. Morió en nivel 10. Un duelo de porches, tío Un duelo de porches Venga, a ver que la caga antes No digo nada, tío Tengo que salir bien de los pedrolos ¿No ha salido? No me jodas que ha salido, tío ¡El estadio se reduce! No puede ser, macho Hostia, menos mal, tío Menos mal, macho ¿Cómo me había salido ese pedrolos, tío? Da igual, tío Te has quedado doblado Que lo que importa Vamos, que está hecho para que pierda la partida, tío O sea, el cámaro El cámaro, tío No me jodas, tío El cámaro Vale, hay que quitarse esto Hay que quitarse esto Venga, actívate No Madre mía, qué manera de cagarla, tío Venga, ¿qué haces, tío? Venga, tira, 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 tira Joder, menos mal, macho Menos mal, tío Eh, madre mía, la partidita, eh Por los putos pelos, tío Los retos Joder Ahora me darán el jeep Porque al paso que vamos Para fliparlo, tío Venga, no me des el jeep, tío Bueno, venga Me perdono Y ahora mucho ojito Habrá gente en modo cagón aquí ¿Cuánto queda? Hostias Hostias, tío Última reducción 49 segundos No hay nadie en modo cagón, ¿no? No Vamos a ver Uf Gente, macho Diez pilotos en pie Un reto para un nivel 10, tío Mira, viene un retado Venga ya, tío Voy sin velocidad punta, eh Con el nivel 9 Y por aquí no viene nadie Por aquí no viene nadie Y 14 segundos para la reducción Me parece que había un nivel 10, eh Vale, este se desplaza, este se desplaza No me jodas, hay un fungo, tío ¡El estadio se reduce! Hay un fungo, tío Nada, no me la juego, tío No da tiempo No da tiempo ¡Guau, qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Bueno, pues con el nivel 9 Vamos a ver ¡Qué rabia, tío, macho! Otro reto más, macho Es que esto Hombre, estamos por campo, tío Los niveles 9 son buenos Pero... No es lo suficiente, tío Vamos a ver qué pasa Para salir en el... Para salir ya Preparaos para el enfrentamiento final El enfrentamiento final Vámonos En 30 segundos Nivel 6, tío Enfrentamiento final en 3, 2, 1 ¡Ya! Vamos a ver ¿Ha salido? Vale, ha salido Vale, mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Con el fungo, ¿eh? Mucho ojito Con el fungo Venga, tío Corre, corre, corre Que el fungo viene Corre que el fungo viene Ese tiene que ser el fungo El que viene tranquilo, ¿eh? Venga, corre, tío No me jodas Corre 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 Un poquito con las piedras de aquí Venga, corre, tío Pero corre más, macho Kilómetro 7 Que me coge ¡Hostia! Se ha comido los pedrolos, tío Se ha comido los pedrolos Se ha comido los pedrolos Se ha comido los putos pedrolos Bueno, yo me callo Yo me callo, tío Yo me callo, tío Yo me callo, yo me callo Me espero un poquito Me espero un poquito Me espero un poquito Sí que me entra a la mesa, floja Sí, que te la has querido tú, tío Que te la has querido tú ¡Hostia! Pues estaba separado de la meta, tío El eliminador Enhorabuena Y enhorabuena Dice ¡Hostia! Se estaba cagado con el funko ¿Os habéis fijado en el mapa Cómo viene detrás mía, no? Pues se ha comido todos los pedrolos, tío Eso te pasa por coger el funko, tío Al final nivel 9 por aquí Aunque no tengan mucha velocidad punta Pero por campo son los mejores, tío No sé si han sido tres retos Los que he hecho una cosa así, tío Pero chapo la partida, tío Me ha gustado Entretenida Veña hasta el siguiente vídeo Chao ¡Hostia! El funko arre como se ha quedado Dobla, eh, tío He 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 he